RCC Siloé Creció, pero como no tuvo donde sustentarse, el sol la quemó y murió Otra semilla cayó entre zarzas, en espinas, pero creció junto con ellas y las zarzas la ahogaron Otro tanto cayó, pues en tierra fértil y creció el ciento por uno Mi hermano querido, el padre es el sembrador, es el que quiere lanzar la semilla El que lanza la semilla en este, en el campo del mundo que estamos aquí Mira, yo quiero que observes todo este campo, este campo es el mundo, este campo es tu corazón Este campo es la vida, pero que nos dice, que no toda la semilla, no toda la semilla que el padre lanza Cae en el terreno fértil, sino que cae en varias condiciones y esas varias condiciones es nuestro corazón Que dice, que la palabra que cae, pues en el camino la roban los pájaros y las llevan Así es mi hermano, dice la palabra en el salmo Guarda mis mandamientos, guardaré tus preceptos, dice también en los salmos Meditaré tus estatutos, me alegraré en tu palabra Tenemos que ser guardianes de la palabra de Dios Tenemos que guardar lo que es la inspiración del Señor Cuando Jesús estuvo con los discípulos en el cenáculo, que les dijo La paz que les doy no es la paz que el mundo otorga Porque tenemos que aprender a conservar, a guardar las cosas de Dios La paz que Él nos da no es del mundo, los dones que Él nos da no son los del mundo Las gracias que Él nos da no son las del mundo Es un tesoro, es una gracia que tenemos que aprender a cuidar El grave problema es que nosotros no cuidamos las gracias de Dios Y se nos otorgan con tanto amor que a veces las descuidamos Por eso dice que quien se descuida de la palabra Viene el maligno, que es el diálogo que Dios reprenda Y se roba, se quita ¿Te quita qué? Te quita la paz, te quita el amor Te quita los dones, te quita los carismas que el Señor te ha regalado Lo sumerge bajo tierra y pues simplemente tu vida se estanca ahí También dice que la palabra cayó ¿dónde? En la piedra Y en la piedra la palabra que dice Tal vez dio raíz, pero no creció, no dio fruto Y mi hermano, ¿cuántas veces cogemos así la palabra del Señor? Corazones duros, donde no queremos que nada se cambie en nuestras vidas Queremos que la palabra de Dios venga, pero que no nos incomode O simplemente no nos quite de nuestra rutina En pocas palabras, no queremos morir a nosotros mismos Y la palabra de Dios que es bendición, que es sanidad, que es salud No puede echar raíces en un corazón duro que no se abre En un corazón que está ahí estancado Hermano, ¿qué tipo de corazón tienes tú? Dice la palabra de Dios Cambiaré los corazones de piedra en corazones de carne Que latan, un corazón de carne tiene misericordia ¿Qué es la misericordia? Una concordia, ¿hacia quién? Hacia el prójimo, miser, hacia el miser Hacia lo que es tu prójimo Hoy Dios quiere darte este mensaje Pero posiblemente tú puedes a los primeros minutos Te mensaje coger y cambiar a otro canal, otro video Tenemos corazones duros No queremos perdonar No queremos cambiar nuestras vidas No queremos dejar nuestra vida de pecado No queremos dejar la amante No queremos dejar la pornografía No queremos dejar el licor, el tabaco, los vicios, los excesos Entonces, por más que venga todo el cielo, hermano Y este momento te hable La palabra no crecerá Tú tienes la decisión Dice que la palabra también cayó entre espinos Pero que creció la palabra Creció Pero que los espinos la ahogaron Mira, yo quiero que observes Y que me enfoques Por favor, enfócame Mira la tierra que está aquí Esta tierra cría Esto cría porque no está entre cardos ni entre espinos Está criando en una tierra que también ha sido quitada la maleza Y yo quiero pedirte, mi hermano Que tú reflexiones ¿Cuáles son esos espinos, esos cardos Los cuales están en tu vida? Son las preocupaciones Mira, y es verdad Nos levantamos de mañana aquí a escuchar las malas noticias A escuchar el bombardeo de situaciones Después vamos a nuestro trabajo A veces llegamos, pues no, ahí Después de escuchar las malas noticias A escuchar más malas noticias Que no hay liquidez Que tenemos que pagar cuentas Que las tarjetas Que los empleados Que los proveedores Y las ocupaciones Y los problemas Y las situaciones Y que los problemas con nuestros hijos Que nuestra esposa Que el tráfico Que el estrés Que la pandemia Que una cosa Que el otro, hermano ¿Dónde habrá quedado el Espíritu Santo? Dones y carismas Palabra de Dios Se ahogan de tal manera Que llegamos de noche Y nosotros ya Necesitamos oxígeno De urgencia Como cuando estamos Con la neumonía Y no podemos respirar Hermano La palabra de Dios Necesita crecer Pero para que crezca Tenemos que quitar la maleza No quiero decirte Que te metas bajo una piedra Donde no hay problemas Los problemas hay en el mundo Porque estamos en el mundo Pero recuerda que San Pablo Que estamos en el mundo Pero no somos del mundo Y que nosotros Tenemos un gozo Un gozo Que el mundo No conoce Tenemos la decisión Para que críe la palabra Para que críen los carismas Tu pastoral Tu vida de oración Quitar la maleza Quita esa maleza Esas malos amigos Esas malas compañías Esas personas que quieren Ahogar tu vida también Quitar todos esos pensamientos Que te quieren a ti Dañar Hermano Y cual Y cual es la fórmula Simplemente Es como el hijo pródigo Dijo me levantaré E ir a la casa de mi padre La decisión es nuestra Una vez una hermana Le preguntaba A un sacerdote santo Le decía Padre Cuando saldré De este desierto En mi vida Y el padre Le queda escuchando Y le dice Cuando tú quieras Hija mía Y de igual manera Si nosotros no permitimos Y sacamos la maleza Morirá lo que Dios Quiere darnos Cuántas personas Han recibido Seminarios de vida Seminarios donde Carismas De predicadores Curso por acá Curso por allá Pero que pasa No estamos decididos A quitar Todas esas situaciones En nuestras vidas Y por más cursos Que tengamos Bautismo en el Espíritu Imposiciones de manos Hermanos Simplemente Se va a morir En nosotros La palabra Tenemos que tomar La decisión De cortar De raíz La mala hierba Porque la mala hierba Lo que es eso Mi hermano Yo quiero que enfoque Aquí por favor Que es la mala hierba Aquí miramos nosotros La mala hierba Y la mala hierba Cría Junto con la buena Y a la mala hierba Tenemos que aprender Mi hermano A hacer esto A la mala hierba Tenemos que aprender A arrancarla Y te pregunto Si tú estás dispuesto A sacar esa mala hierba De tu vida Sacar todo aquello Que te está dañando Todo aquello Que se está enquistando Mira como Como cría la raíz De la mala hierba Y como a ti Simplemente te hace daño Que es hermano Una decisión Agacharte Coger Arrancar Y decir En el nombre de Jesús Fuera el vicio En el nombre de Jesús Fuera el adulterio Fuera la pornografía En el nombre de Jesús Fuera el licor Fuera en el nombre de Jesús No mañana No pasado Hoy Mi hermano Y así crea la palabra Y por último La palabra cayó ¿Dónde? Tierra fértil Por favor indique Esta tierra fértil Esta tierra fértil Donde el Señor da Una tierra abundante Que cría Que crece La palabra de Dios Siento por uno Uno, dos, tres Mi hermano En abundancia Tú eres de esa tierra fértil Donde cae el agua de Dios Donde cae la bendición Y este momento Es maravilloso Porque nos está cayendo La lluvia encima Y hermano Así es La lluvia de bendiciones Mira Puede crecer Esta planta Podemos escuchar Los truenos Y el agua Viene sobre nosotros Y estamos preparados ¿Por qué? Porque hemos sacado La maleza De raíz Estamos cuidando La tierra de Dios Cuida lo que Dios Te ha dado Cuida lo que Él te da Tu grupo Tu ministerio Tu pastoral Tu familia Hay que cuidar ¿Quién te ha dicho Que la vida de fe No hay que cuidar Mi hermano? ¿Quién te ha dicho Que no tienes que cuidar Tus carismas Tus dones La gracia que Dios Te ha dado A cuidar Y así mi hermano Mira A recibir abundantemente El agua del Espíritu Que nos da vida Que nos llena Que nos sana Que nos vivifica Hoy tú tienes la decisión Eres el camino Eres tú la piedra Eres tú la zarza O la tierra fértil Pero recuerda siempre Para finalizar Yo recuerdo A un gran amigo Un misionero Comboñano Que está en la gloria de Dios Que un día Le estaba caminando Y dice que Había venido Su director espiritual Que le ha dicho Oye Pepe ¿Tú qué tipo eres? Eres el camino La piedra Entre las zarzas O la tierra fértil Y él ha dicho Yo soy la tierra fértil Y su director Le ha dicho Oye Pepe Eres un desgraciado Y dice ¿Por qué? Porque perdiste la gracia Porque simplemente No te sientes necesitado Y recuerda mi hermano Siempre somos necesitados De la gracia divina Siempre 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 Humildad para recibir Y humildad para dar Humildad para recibir El agua de Dios Y humildad para también Saber sentirnos arrancados Dios te bendiga Mi hermano Y recibamos todos La lluvia Las gracias y bendiciones Gracias por estar Recuerda Suscríbete Regálanos un like Y hermano Hoy aquí estoy En esta agua Del Espíritu Santo Lleno del gozo De Dios Bendiciones en Cristo Jesús Jesús Él es mi proveedor Tu gracia es suficiente Para mí Él es mi proveedor Él es mi proveedor